Redes Sociales Y para hablar del tema, como todos los martes Hacemos contacto vía Skype con Hugo Ernesto Director del sitio Octava Letra Para hablar de este interesante y bastante actual tema ¿Cómo estás, Hugo? Hola Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tomarnos esta llamada Y sobre todo por platicarnos de este tema Que es bastante actual Muchas veces los papás dejan el entretenimiento del hijo En un dispositivo móvil ¿Qué tan bueno y qué tan malo puede ser esto? Híjole, es un tema como bastante, bastante interesante Y bastante complejo Primero hay como un punto muy importante Lo que tiene que ver con los niños pequeños Como tal Creo que sí hay como una cultura que debe de haber Las redes sociales no están hechas para los niños definitivamente Hay demasiadas cosas, demasiado material Demasiados videos Que lo que buscan es como captar tu atención Y que definitivamente los perfiles Incluso en Facebook, en YouTube En muchas de las redes están pensados Para que las personas adultas sean las que manejen esto Claro Y ha habido casos muy sonados Ha habido gente que incluso quiere demandar a YouTube Porque su hijo vio una matanza Vio algo muy fuerte, muy violento Algo muy grave en un video Y hay algunas versiones Digámoslo como light Como versión para los niños Que existe por ejemplo el YouTube Kids Que es una versión más simple Es una versión para que los niños puedan ver Específicamente en un control parental El dispositivo, la red Y algo que yo creo Es algo como muy personal Yo creo que Sí hay como un poco de alarmismo Por parte de los adultos O sea como que Siempre como seres humanos Tenemos como esta cuestión De tener miedo a lo desconocido Así como de que toda la gente se enoja Y así como de Estamos en un restaurante Estamos en una cena Estamos con todos los amigos Y a mí no me está haciendo caso Estás nada más en tu teléfono Y así como la gran pregunta De si nos vamos a volver brutos Por estar metidos todo el tiempo en las redes Yo creo que es una evolución del ser humano Es algo que realmente Nos ha llevado a cosas muy buenas Y que la información está como disponible ahí Y que sirve para Puede servir para un fin muy bueno Pero yo creo que Hay que saberlo llevar Hay que estar acompañando Si tienes a tus hijos Si esto tienes que acompañarlos Y estar ahí y ver Cuidar los contenidos que ellos consumen Totalmente Y tomar simplemente en cuenta que Esto tampoco va a cambiar A las personas Más bien es una evolución Pero hay que ir llevando a las personas Con un cierto criterio Para que Pues para que realmente Funcione con el propósito Que tenemos Que es comunicarnos Y estar más enlazados Y no con La idea Como de que puedan tener Contenidos violentos O que no les funcionen Claro Lo más importante Como bien mencionas Es la atención Si nuestros hijos Van a hacer uso De estos dispositivos Pues estar ahí con ellos Y también Utilizar nuestro tiempo En educarlos Y no nada más Dejarle la responsabilidad Al internet Gracias Hugo Ernesto Claro que sí Vale Muchas gracias a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video